Hola, buenísimas a todos, aquí Dani Sanz con un nuevo vídeo de NN220 MyTeam. Hoy os traigo el análisis de una colección y es un martes. Es raro que os traiga el análisis un martes, normalmente siempre que he traído un análisis de una colección, un Prime, no ha sido un viernes, pero hoy lo han sacado un martes, así que lo analizamos ahora mismo. Es una colección muy muy tocha, aquí veis que ya están los sobres, a las 5 han salido. Y vemos que trae a George Yervin, Opalo Galaxia, Kawaii Leona, Opalo Galaxia, que es el jugador Prime, Gary Payton, Pascal Siakam, Joel Embiid, todos estos Opalos, una locura. Luego David Robinson, diamante rosa, para que no habéis podido congelar el Opalo de Tokens, y Tony Parker, también versión diamante. Una colección muy muy buena. Y ahora vamos a analizarlas una por una. Comenzamos con Kawaii Leonard, el jugador Prime, el que luego cierra la colección de la serie 3. Vemos que el primer Kawaii ya está en 1.300.000 pujado, y va a ser una carta extremadamente cara. El Paul George, que también es un jugador así parecido también de la serie Prime, pues está ahora por 600.000 o más. Pues Kawaii no va a ser menos, y va a ser bastante caro. Ya vemos que están todos por 700.000, lo has empujado ya muchos. 800.000 y ya veis que todavía faltan bastantes, así que se va a ir muy cara esta carta. Pero es una cartaza, posiblemente es la de los mejores escoltas del juego, si no el mejor. Digo de escoltas porque de alero está bien, pero yo creo que de escoltas se saca más. Me acuerdo de la versión diamante rosa que había de él, que yo lo uso de escoltas, y de escoltas era una locura. A mí es de los que más me gustaba. 2-0, una altura de 104 kilos, bastante pesado para su altura, es muy fuerte. Las insignias, 51 en el segundo de la fama, 16 en oro, aquí las veis. Tiene de todo, 51 insignias, pues ya os imagináis. Tirador en masa, bueno, tiene las de tiro, las de organización incluso, que Kawaii no destaca especialmente, a lo mejor por su faceta organizadora, pero aún así tiene la de general del parqué, por ejemplo. Amor al cáncer, veis que tiene cazador de zonas, asistente. Tiene todas las insignias importantes, la han puesto todas, da igual a lo que busquéis, que las tiene todas. No le falta nada, casi vemos las que tienen en oro, que en oro la han puesto, pues las que son menos importantes. La han puesto incluso castigado en retroceso en oro, gusano, pues no, insignias que son menos importantes. Todas las insignias básicas para un jugador, las tiene en salón de la fama. Las calificaciones, todo a más, no hay una cosa que no tenga una a más. Una barbaridad. 99 de ataque y de defensa, la forma física bueno, todo también 99. Las tendencias, una barbaridad. Tendencia a mate en el estático, 90. Y luego en carreras espectaculares y a loops en 100. Una barbaridad, dos mates. Tendencia a triples, 55. Bastante buena la tendencia a triples. Y ahora la tendencia a hacer faltas, aquí la veis, bastante baja, 35. Luego en faltas duras, 80, un poco más alta, pero es una locura. Kawaii siempre defiende súper bien. Los atributos, ahí veis que tiene el fade de 98, tiene gancho también. Tiene todo, tiene todo más 90, por lo menos. Tiro de 3, ahí no sé cuánto se queda exactamente, pero 90 y pico, 90 y algo fijo. Mate en carrera, 97, tiene estática 90, 92 de manejo, muy alto. En pase tiene todo de 94 también. Veis que defensa exterior en 99, interior 96. Una barbaridad de carta, muy rápida, muy fuerte, 96 de fuerza, casi tiene la fuerza de un pivot. Nada, una barbaridad. Pues nada, esta carta, si tenéis muchos EMTs, pues os la pilláis. Y si no, pues tampoco pasa nada. Pero vamos, una locura. No le puedes pedir más una carta, tiene de todo. Si quieres, si vas muy sobrado de pase, la comprarías. Si no, tampoco pagarías 700.000 o las que vaya a costar él, porque son muchas EMTs al fin y al cabo en una sola carta. Pero es una cartaza, vamos. Si queréis oír un escolta top, pues ahí la tenéis. Pasamos ahora con George Jerby, también de los Spurs, su carta. Esta carta va a ir barata, yo creo que se va a poner incluso en compra, viendo que hay tantos ópalos. Es un jugador antiguo que destacaba muchísimo, era un grandísimo anotador. Tiene temporadas de más de 30 puntos. 2-0-1 de altura, también más recomendable escolta que de alero. Es un jugador que tiene 45 en salón de la fama o 20 en oro. Será la versión barata de kawaii, porque son jugadores así, más o menos similares, por así decirlo. Kawaii más defensivo. Pero ya le veis que tiene también de todo. Con 45 en salón de la fama, veis que tiene todas de organización, de triple, de anotación, de finalización, de manejo, tiene de todo ya. Y en oro, pues tiene básicamente asistente, que kawaii la tenía en salón de la fama, general del parqueo, que kawaii tiene en salón de la fama y la tiene en oro. Pero aún así es una carta muy buena, tiene casi todo a más también. Y luego tiene una defensa en el poste y en organización a menos, que aún así está francamente bien. Las pericias todas en 99 también, las tendencias a mates muy buenas también. 80 en estático y en carrera espectacular en 100, en el IUP 61. Tendencia a triples, ahí es un poco baja, 5 solo, pero bueno. La kawaii tenía 55, si no me equivoco, por ahí. Y tendencia a hacer faltas, 45 y 15, muy bien. Tiene muy buenas tendencias a hacer faltas. Los atributos, comenzamos por finalización. Muy buena bandeja en el poste, muy muy bueno. Tiro de 90 y algo. Tiro de media distancia de 97. El tiro de 3 de 91. Vemos que también tiene muchísimo máster en estático y en carrera. Una barbaridad. El manejo 89. El speed boost son con 86. Le sobre incluso. Tiene tapón, robo. Defensivamente, interiormente es muy bueno. Interiormente no está mal, 86. Bastante bueno para un Skull Talero. Está muy bien. Y muy rápido y fuerte también. Estas son una pasada de cartas todas, en verdad. Yo creo que este jugador se va a poner en compra. Y este sí que se lo recomiendo de ella cualquiera. Porque esta carta que se ponga en compra, yo creo que va a ser un regalito. Pasamos con Gary Payton. El único base que ha sido capaz de ganar el premio a mejor defensor del año. Una barbaridad. Defensivamente pues una locura en el 93. No está mal. Se queda un poco bajo. Le podéis emparejar con el Skull Talero. Si os viene un base muy grande. Pero vamos, seguramente defensivamente sea una barbaridad de carta. Ahí vemos las insignias. 48 en su lado de la fama. 14 en oro. Las de organización seguro que tiene todas. Y las de defensa también. Además tiene ya muy alcance. Cazador de zonas. Tiene ya también de todo. Aquí veis las insignias un poco por encima. Tampoco nos vamos a detener. Porque es que ya tienen tantas insignias. Que es que ya todas las insignias buenas las tienen. No merece la pena ni pararse a verlas. Es una barbaridad. Las calificaciones todo a más. Menos en rebote a menos. Y contando que es un base pues tampoco importa mucho. Aquí vemos también las pericias todo a 99. Las tendencias mate en carrera a 90. Está muy bien. En la Leups tiene poco. 10. En el espectáculo es 85. Y en el estático 40. Tiene un poco. Pero vamos, que mates en carrera te va a hacer. Así que bien. Tendencia triple es bastante buena. En 46. Muy bien. Y tendencia a hacer faltas. 31 y 35. Que está bastante bien también. Con Gary Payton es el típico jugador con el que tienes que spamear ahí el cuadrado. Para hacer buenos robos. Los atributos también son muy buenos. Tiene incluso. Está jugado en el poste. La bandeja es muy buena. Tiene un tiro de media en 95. De 3.96. Que todo esto con el entrenador llega al 99. El mate en carrera en 85. Y en el estático en 60. En estático a lo mejor hacen menos mates. Pero en carrera. Con el 90 en tendencia. Más el 85. Y el mate en carrera te va a hacer mates de sobra. El manejo. Casi todo está en torno a 99. Y toda la visión de pase y todo eso. El robo en 99. Defensa exterior en 99. Interior en 90. Una barbaridad. Aquí veis el rebote que es el que estaba más flojo. Y tiene 82 en lo que menos. Es que es una barbaridad. Y 98 de fuerza. Que me parece una locura. Así que yo creo que este va a ser un base. Que va a ser un base bajo. A ver. Bajo entre comillas. Mide un 93. Pues se va a ser muy aprovechable. Pasamos ahora a Pascal. Si acaban. Esta carta tengo muchísimas ganas de probarla. Yo creo que se va a ir más cara. Pero tampoco va a ser tan excesiva. Ya va a haber tantos álpalos. Vemos que el primero la empujó aquí más de medio millón. Y me da a mí que este hombre se va a arrepentir. Luego ya empieza a bajar bastante. Yo creo que... No sé si lo podré pillar por 200. Pero si lo puedo pillar por 200 o por ahí. Me parecería increíble ya. Es un ala Pivotalero. Mira además nos le compara con Ibaka. Compañeros ahora en los Raptors. 2,06, 104 kilos. Las insignias. 43 en segundo de la fama. 25 en oro. Una barbaridad. Vemos que tiene las de tiro también. A ver. Vamos. Muchos ya tendréis el diamante rosa. Quedaban por hacer los áfios Spotlight. Y veis que esa carta iba especialmente bien. Pues este Opalo es la versión chetada de esa carta. Y aquí veis las insignias. Que defensivamente es muy bueno. Se acaban. Tira bastante bien. Tiene un tirado muy fácil. A mí me gusta mucho su tiro. Así que yo me le voy a traer al equipo. Pero fijísimo. Vemos que también tiene el primer paso. La definización. Me parece una carta muy buena. Me parece de los mejores 4 del juego. También le puedes poner de 3 si quieres. Y yo creo que al ver las cartas Opalo. Se va a ir por un precio más equible. Y va a merecer mucho la pena. Tiene todo a más. Menos organización. Que tiene una menos. Esa que muy bien también. 99 ataque y defensa. Las pericias son a 99. Las tendencias altísimas también. La de mates. 95 en estático. 100 en carrera. Los espectaculares. Y alips también en 95. Muy buenas tendencias a mates. Tendencia triples 30. No está nada mal. Y os digo que la mecánica es muy fácil. Y juego mucho con Shekham. Y me encanta esta carta. Va muy bien. Y la tendencia a hacer faltas. 70. Y las 2.45 un pelín altas. Pero yo me acuerdo de llevarla tanto de 4 como de 3. Y una carta que me ha gustado mucho. Mis favoritas este año. Los atributos. Es bueno en el poste. Yo no lo he usado especialmente en el poste. Sé que hace algún reverso y eso. Pero yo lo he utilizado más como 4 defensor tirador. Ya. Pero aún así en el poste te hace sus buenas cosas. Tiene mucho tiro. Tanto de media como de 3. En torno a 95. El maten estático en 95. En carrera 90 muy alto. Te hace speed boost. Con 86 de manejo. 87. Tornar de manejo. El tapón y robo en 95. Exterior y interior. Da igual donde le pongas. Que te defiende de sobra. En cualquiera de las dos. Con 96 y 97. El rebote altísimo. Casi en 99. Muy rápido. 91 de velocidad con el balón. 90 de fuerza. Nada. A mí esta carta me parece una barbaridad. Y me parece una carta muy top. Y por el precio que se va a ir. La recomiendo. Pero vamos. Los cientos por cien. Llegamos a Joel Embiid. A mí es la carta que más me llama de golección. Incluso por delante de Kawaii y Leonard. Esta carta. Espero que no se vaya muy cara. Porque como ya he dicho antes. Hay muchos ópalos. Pero esa sí que la quiero. Vamos. Por encima de cualquiera. El primero vemos que se lleva a 700.000. Pero luego ya empieza a bajar un poco. Yo creo que por 300.000. Al menos sí que se puede ir fácilmente. Y yo si se va por 300.000. Ya lo di bueno. Pero que me parece. Una cartaza. Yo mira. Os lo digo ahora. Yo me atrevo a decir. Que incluso es mejor que el saco palo. Yo creo. Yo creo. Que este Embiid puede rivalizar perfectamente con saco palo. Aquí vemos la comparación con Robinson. Que es una locura de carga también. Para que veáis la comparación. 2.13. De 113 kilos. El bueno de Embiid. 46 en salón de la fama. 24 en oro. Una barbaridad. De menos que tiene muros. Recibe y tira. Tiene de todo alcance también. Lanzamiento rápido. Asistente. La ha metido hasta asistente. Cepos. Primer paso. Impunteable. Una barbaridad de carta. Castellón retroceso. Ganchos. A mí esta carta. Sinceramente. Me tiene enamorado ya. Y es que esta. Me la quiero traer al equipo. Sea como sea. Tiene todo a más. Menos organización a menos. Una barbaridad. 99 de ataque y de defensa. Las pericias. Todo 99. Las tendencias. Amates. Están todas a 100. Menos espectaculares. 95. Las demás a 100 todas. Tendencia triples. 45. Bastante altas. Muy buenas tendencias de triples. Para Embiid. Y tendencia a hacer faltas. 80. Un poco alta. Las normales. Y en duras 50. Pero. Ya os digo que yo. Entre que al jugador. La tengo especial predilección. Porque me parece. El mejor pivot de la actualidad. Y además. La carta que le han sacado. Pues es que. Tengo ahora el Heif. Por las nubes. El tiro de 3. 94. El de media 96. También vemos que en el poste. Es muy bueno. Como en la realidad. Es imparable al poste. En bid. Y vemos que también. Tiene un maten estático. 98. Pero es que en carrera. 95 es altísimo. Tiene el maten carrera. De un escolta. Un alero. Manejo. Balón 84. No llega al speedbus. Pero si con unas zapatillas. Un entrenador. Te llega. Así que llega a hacer speedbus de sobre. Yo os recomiendo unas zapatillas. De manejo de balón. Y velocidad de balón. Para en bid. Porque le irán francamente bien. Tiene además. Buen pase. Tapón 98. Robo 88. Defensa exterior. 91. Que para un pivot. Es muy alto. Robinson ya. Me parece que defiende una borrada. Seriamente. Y solo tiene 80. Siendo un pivot. Y defensa interior. 98. Velocidad de 92. Velocidad con el balón. 88. Muy altas. Velocidad con el balón. Y luego es muy fuerte también. No. Una cartaza. La rapidez lateral. La 89. A mí esta carta me parece ideal. Y os recomiendo ponerle las mismas zapatillas. Que le he puesto a Robinson. Mirad lo que le sube. La rapidez lateral. Velocidad con el balón. Velocidad. Las mismas zapatillas que le he puesto a Robinson. Se las recomiendo a Envy. Pasamos ahora justamente con David Robinson. Tampoco me quiero parar mucho a analizar esta carta. Simplemente es. Le han sacado una versión diamante rosa a esta carta. Para la gente que no haya podido llegar a ella. Pues que se pueda probar un Robinson bastante decente. Les falte alguna cosilla. Pero aún así va a ser una carta bastante barata yo creo. Y que para jugar al poste va a ir muy bien. En tiro no sé qué tal os va a ir. Bueno sí que tiene alcanza en oro. No está mal. Tiene alcanza en oro. Sí que os puede rendir de sobra. Viendo las tendencias. Tiene mejores tendencias este nuevo Robinson que el que tengo yo. Vaya robada me acaban de hacer. Mirad las tendencias en mates sin carrera. En espectaculares. Que tiene 95 y el mismo tiene 60. Me siento robado Oscar. Que lo sepáis. Vamos a ver a David Robinson. No me quiero parar mucho en él. Simplemente es la versión de mercado de esta carta. Le han sacado diamante rosa. Que básicamente es la misma carta que Robinson. Pero peor. Le han puesto las insignias de tiro en oro. En vez de en salón de la fama. Y básicamente es eso. Veis que la organización se la han bajado. Este no va a poder hacer speedboost. Así que es un pivot que ya os digo. Que va a ser muy bueno defensivamente. El otro es el Opal. Es una locura defensivamente. Y en tiro le han puesto nada también en triples. Así que va a ser correcto más o menos. Las tendencias. Una cosa que me he fijado antes. Que me parece un robo. Que le han puesto mejores tendencias en mates. En carrera. Y espectaculares que el otro Robinson. Pero en lo demás es exactamente igual. Los atributos. Aquí es claramente mejor el Opal. Pero aún así el Diamante de Oro se queda una buena carta. Tiene un buen tiro de tres. Básicamente lo que pierdo es el manejo de balón. Este hace speedboost y este no. Ahí está la diferencia. Y luego defensivamente pues son muy parecidos. Tampoco se nota la diferencia. Defensivamente muy parecidos. La única diferencia es que este Robinson no hace speedboost. Y tiene los insignias de tiro en oro. Pero será que una carta barata. Que si os hace Luis en Robinson le pillaría. Pero vamos. Que no se va a ir muy caro. Ya os lo digo fijo. Porque mira ya está en compra. Yo creo que va a ser boarato. Un precio parecido como Mike Turner o Pobre. Porque no es mejor carta que Turner este Robinson. Y vamos ahora con Tony Parker de Amante. La peor carta de la colección. Así que no hay que decir nada más. Cuando tú ves una colección y el peor jugador es Tony Parker. Pues dices. Pues la esta colección es buena de narices. Aquí vemos la carta de Tony. Para los que no podéis conceder el opolo de tokens. Pues es la siguiente mejor carta que hay de Tony Parker. El base es un base un poco bajito. Un 88. Es casi hasta abajo para la realidad. Que hay muchos bases ya de más de una hora de 90. Pero para el juego pues ya es muy bajito. Vemos que tiene aquí las de tiro en salón de la fama. Las de organización también. No sé si tiene cepos. Bueno. Es una carta correcta ¿no? Para offline está muy bien. Va a estar por yo que sé 3k. Yo creo que va a estar regalada. Y ofensivamente es muy buena. Para online no la veo nada. Porque le van a destrozar en el online. Tendencia para tres en carrera tiene al menos 80. Tendencia triple sí que tiene también 30. Pero ya os digo. Para online esta carta no os va a servir. Nos van a destrozar con ella. Pero para offline me parece una carta. Francamente puede ir muy bien. Si acabéis de empezar pues está más o menos correcta. 65 mate en carrera. Va más justo. Tiro a 3 sí que tiene más. 93. Tiene buen manejo de balón. Defensivamente exteriormente es correcto. 85 pero no así con su altura. Le va a penalizar. Interiormente 64 más su altura. Pues nada. No defiende nada por dentro. Y fuerza 50. Es bastante flojito. Así que... Ya os digo. Esta carta pues va bien para offline. Pero para online no os va a servir. Espero que os haya gustado el vídeo chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.